bienvenidos a mi canal su canal el día de hoy les voy a hacer el vídeo de 50 cosas sobre mí recuerden suscribirse darle like y activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo así que acompañe 1 nací en un pueblito que se llama san félix de caicara tengo cinco hermanas 3 amo la pasta 4 me da igual lo que hablen amo bailar aunque no sé si lo hago bien pero lo disfruto haciéndolo yo creo que es lo más importante número 6 odio las anchovas número 7 viajé a medellín sin conocer a nadie le tengo miedo a los ratones es que les tengo un pánico que no se lo pueden imaginar amo el chocolate es que me encanta me encanta el chocolate producen una sensación indescriptible la número 10 y es una de las que no me arrepiento y que le doy gracias a dios de que no me puse de verdad a estudiar esto de pequeña quería ser guardia nacional se podrán imaginar yo de guardia nacional en venezuela que ni pensar lo quiero número 11 odio el desorden mi cantante favorito es andy ribera la número 13 es que estuve en un concierto de silvestre dangon en la zona vip diamante sin pagar absolutamente nada soy demasiado lloronosa lloro por absolutamente todo no me gustan las llamadas telefónicas me encantan los zapatos deportivos blancos si pudiera tener una colección de zapatos deportivos la gran mayoría serían blancos tengo un mal humor que ustedes no se pueden imaginar lo mal humorada que yo soy a veces ni yo me soporto nunca me he hecho un cambio de luz drástico o sea de cortarme el cabello súper corto o de pintármelo de otro color siempre lo he tenido entre castaño oscuro y negro número 19 peli favorita yo creo que una de las películas que más me ha marcado y que he llorado sin duda muchísimo muchísimo ha sido milagro en la celda 7 y si no lo has visto se las recomiendo la número 20 es que me encanta leer es una de las cosas que más me gusta hacer aunque ahora lo hago muy poco pero me sigue gustando estudié hasta el quinto semestre de ingeniería industrial en la santiago marina no me gusta cocinar en lo absoluto lo hago bien pero no me gusta me da demasiada pereza hacer ejercicio amo comer amo demasiado comer de verdad soy escorpio me gusta andar sin brasier sin sujetadores y yo creo que no soy la única muchas mujeres también estoy adicta e instagram o sea amo instagram como ustedes no se lo imaginan yo creo que es una de las redes sociales que más me han gustado siento que facebook nunca terminó de gustarme twitter allí un poco pero instagram es la más top de todas número 28 estoy adicta a la coca cola es mi única adicción y es que me encanta amo colombia y toda la experiencia que viví en el número 30 es que nunca me he operado el mar me da demasiada paz estar allí y no sé si el sonido el dolor el toda esa vibra positiva que hay allí me encanta y me da mucha tranquilidad los reggaetones viejos los amo baila morena baila morena perreo para número 33 soy mala malísima para decir chistes no soy cariñosa en paraguas ni nada siento que a las personas que le demuestro algo de cariño de afecto es porque realmente me nace porque no soy para nada cariño soy yo lo admito número 35 mis series favoritas mis series favoritas han sido la casa de papel y baby no sufro de depresión número 37 me gustan las personas sencillas cuando una persona se acerca a mí y es sencilla de verdad que tengo buen feeling con ese tipo de personas 28 me gusta demasiado la fotografía que me hagan y yo hacerlas me encantan los masajes yo creo que estaría todo un día allí haciéndome el masaje número 40 me aterra demasiado a conocer a alguien por primera vez no sé por qué es que me lleno de muchos nervios siento que las palabras no me salen y siento que no me puedo expresar como soy yo naturalmente y no sé por qué no sé si a ustedes les pasa por a mí me pasa muchísimo me estrellé contra una casa en una moto yo creo que ha sido una de las experiencias más duras de mi vida porque me tuvieron que agarrar punto en esta parte de la cara y para mí era frustrante saber que me iban a agarrar punto allí en esa zona y que sabía muchísimo gracias a dios que tuve una buena cicatrización y que casi no se me gusta me encanta la publicidad y ha sido algo que no he estudiado y he trabajado haciendo logos y eso me han pagado y he visto a esas personas con los logos en delantales en la publicidad en todo eso de los negocios y para mí ha sido mucha la felicidad de verlos progresando y viendo mis trabajos materializados y sin ningún estudio entonces es algo que también quisiera más adelante estudiar 3 me encanta la ropa interior de encaje me perdí con mi mamá en una montaña y estuvimos hasta la noche sin poder salir de allí hasta que pudimos pedir ayuda se podrán imaginar todo lo que pasó aquí amo viajar amo demasiado 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 o sea no se imaginan lo que me gusta ya número 46 es que amo el maquillaje estoy estudiando actualmente valenciano estando en colombia me quemé la pierna por acá con una moto me caí y el motor de la moto me pegó acá y tengo una quemada en la pierna y ha sido una de las quemadas más grandes en mi cuerpo estando en mi casa mi primera casa donde pasé la mayoría del tiempo de mi vida estaba dormida y me pasó una culebra así por encima y no sé cómo no me moví no tuve ninguna reacción de hecho para la respiración se podrán imaginar el miedo que yo tenía y el número 50 es que tengo un tatuaje de un girasmo esto ha sido el vídeo de 50 cosas sobre mí espero que les haya gustado y recuerden suscribirse darle like y activar la campanita para que le llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo le mando muchísimos besos a cada uno de ustedes que ven mi vídeo y gracias por el apoyo que recibo de cada uno de ustedes